Bienvenidos a su programa Hazte Cargo. Todos los políticos en Chile son corruptos. No puedo confiar en nadie estos días, ni menos en un político. Así habla nuestra gente, ¿es verdad? Quien tengo invitado hoy día, en un momentito más lo voy a presentar. A mi juicio es uno que daría la mentira a estas cosas. Uno de nuestros más destacados políticos en la historia reciente de nuestra canción. Así que primero veamos algo acerca de los patrocinadores y de ahí les voy a ir presentando a nuestro interesantísimo político chileno. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. A los Jesús y otros están además en una campaña de que chilenos lean su Biblia, no la tengan solamente acumulando polvo. Así que veamos una nota también acerca de la sociedad bíblica y ellos qué nos dirían. Papá, ¿cuál es el libro más importante? Acompáñame. Acompáñame. Hijo, este es el libro más importante. Descubre junto a tu familia el libro de aventuras más grande escrito en la historia. Y así a este cargo busca, con mis invitados, explorar el tema de cómo levantamos un chile con valores. Por supuesto, como pastor, yo me hago cargo de una afirmación que los valores del reino de Dios son lo mejor que le puede suceder a nuestro país y a nuestra cultura. Pero mis invitados siempre tienen una palabra de ellos mismos. Y para mí hoy día es un gran honor y un gran gozo tener como invitado a nadie menos que a don Andrés Saldívar, quien es, a mi juicio, uno de nuestros políticos ejemplares, por las muchas razones que vamos a conversar hoy. No le vamos a tirar puras flores, pero sí tengo muchísimas preguntas para él hoy con relación a las cosas que hemos estado preguntando. Don Andrés, muy bienvenido. Me hace muy contento estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por las invitaciones de este programa y ya había venido otra oportunidad también a este canal. Bueno, en varias oportunidades hemos tenido contacto. Por lo tanto, feliz de poder ver si puedo dar respuesta a las cosas que nos preguntan. Muy bien. ¿Qué tal si partimos con una nota introductoria? Andrés Saldívar, ¿quién es el hombre detrás de la política? Hay que primero presentarlo, entre otras cosas. He sabido que él es el embajador honorario para coreanos en Chile, algo así. ¿No es verdad, don Andrés? Sí, una de las cosas que me han pedido, que es un servicio público en el fondo, porque las relaciones con Corea han sido cada vez más importantes. Entonces, me han pedido, ¿no es cierto?, tanto en Corea como en Chile, hacer una alianza y que yo presida esta Sociedad Chile-Corea y a su vez como cónsul honorario. Sí, sí. Yo no sé cómo no se cansa con tantas, tantas, tantas cosas de actividad que ha tenido, pero veamos una nota para presentar un poco a don Andrés Saldívar. Andrés Saldívar, más conocido como El Chico Saldívar, nació en Santiago el 18 de marzo de 1936. Es abogado, casado con Inés Hurtado y tiene cuatro hijas. En 1952 inició su carrera política al ingresar al Partido Conservador Social Cristiano. Probablemente cuando en 1956 participó como secretario de la Unión de Federaciones Universitarias, representando además a Chile en el Congreso Internacional de Estudiantes, realizado en Chicago ese mismo año, no se imaginó que su trabajo y perseverancia lo harían merecedor de tanto cargo público. Una de sus primeras presidencias fue la Juventud Demócrata Cristiana del Tercer Distrito de Santiago, en el partido del cual fue cofundador ya en el año 1957. En la década de los 70, trabajó para los gobiernos de Freymontalba y Allende. Gracias al voto popular, en 1973 fue elegido senador de la República, aunque sería por muy poco tiempo. Tras el golpe de Estado, el Congreso quedaría disuelto. Debido al nuevo escenario, Saldívar debió exiliarse en España junto a su familia. Pero esto no impidió que dejara la política asumiendo como presidente de la Internacional Demócrata Cristiana entre 1981 y 1986. El reconocimiento por sus pares llegaría en enero de 1997, siendo elegido como el mejor senador de la República y nuevamente el voto popular lo escogería para ese cargo. Un año más tarde se desempeñó como presidente del Senado hasta el 2004. Su relevancia política lo llevó en 1999 a ser precandidato del ADC a la presidencia de la República frente a Ricardo Lagos Escobar. Ya en 2006, Saldívar asumió como líder para la segunda vuelta de la campaña de Michelle Bachelet. Tras la victoria presidencial, fue nombrado ministro del Interior, pero los malos resultados obtenidos relacionados con la llamada Revolución Pingüina le hicieron perder su cargo. Ese mismo año fue distinguido por el gobierno coreano como cónsul honorario de Corea en Chile. Además fue elegido presidente de la Sociedad de Chile-Corea. También preside la Cámara de Comercio Chile-Emiratos Árabes y la Junta Directiva de la Universidad de Santiago. Actualmente ha retomado su trabajo como abogado y mantiene su actividad política como miembro permanente del Partido Demócrata Cristiano. ¿Qué más puedo hacer, don Andrés, sino primero felicitarlo por tanto logro en su larga vida política? Y el otro día sí, creo, pude expresar algo que a mi juicio se requiere en Chile. Y le di un título que no sé si usted está de acuerdo o no, pero hay pocos estadistas chilenos, ¿no? Y voy a partir como enmarcando nuestra entrevista, dándole ese título y haciéndole muchas preguntas al respecto. Porque un estadista, a mi juicio, es uno que funciona más allá de sus intereses partidarios. Hay momentos cuando toma posturas y posiciones que incluso irían en contra de su posición. Yo considero que usted ha sido así, don Andrés, en muchas ocasiones en la política chilena y le quiero agradecer, junto con muchos chilenos, por la forma que usted se ha desempeñado. ¿Cómo reacciona usted a lo que le dije recién y lo que vio recién en este video?